Con la mano en el arado es otro día igual Tú proteges a esta sociedad No te has de comer ni las gracias te dan El comercio exterior te quiere asesinar Capesino, Capesino Tu futuro no está escrito Capesino, Capesino Tu futuro no está escrito Con la mano en el arado es otro día igual La gente ya no quiere comer nada natural Tú es la cultura que mi gente olvidó Eres ejemplo de trabajo y superación Capesino, Capesino Tu futuro no está escrito Capesino, Capesino Tu futuro no está escrito Capesino, Capesino Tu futuro no está escrito Capesino, Capesino Tu futuro no está escrito